Drake Bell se declara culpable y podría ir a la cárcel dos años por delitos contra menores de edad. La exestrella de la popular serie de Nickelodeon, Drake & Josh, Drake Bell se ha declarado culpable este miércoles 23 de junio de los cargos que enfrenta por un delito grave de poner en peligro a una menor y un delito menor de difundir material perjudicial para audiencias jóvenes. Jared Drake Bell, de 34 años, se declaró culpable a través de Zoom. La sentencia está programada para este 12 de julio en Cleveland. Las acusaciones están relacionadas con una menor de 15 años que conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en 2017. De acuerdo con el abogado del también cantante, mediante la sentencia se revelará por qué el señor Bell decidió presentar la declaración de culpabilidad de hoy. Recordemos que a principios de este mes, Bell se había declarado inocente de los cargos. No obstante, Taylor Sinclair, portavoz de la oficina fiscal del condado de Cuyagoa, dijo en ese momento que la niña se comunicó con la policía de Toronto en octubre de 2018 y éstas se comunicaron con la policía de Cleveland, lo que provocó una investigación. El rango de sentencia es de libertad condicional a dos años de prisión. A la niña, que ahora es adulta, se le permitirá dar una declaración durante la audiencia de sentencia. Drake Bell, también cantante, comenzó a actuar de niño, pero fue catapultado al estrellato cuando era adolescente con The Amanda Show de Nickelodeon y luego con Drake y Josh, que debutó en el canal de enero de 2004. El episodio final se emitió en septiembre del 2007. Bell y su coprotagonista, Josh Beck, también protagonizaron dos películas de Drake y Josh. Su arresto este mes se produjo casi un año después de que la exnovia de Bell, Melissa Lingafell, lo acusara de abuso físico y verbal. Nego las acusaciones en una declaración a People en ese momento. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres ver más contenido como este, visita gloop.mx o alguna de nuestras redes sociales.